Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a LODOC, aquí estamos iniciando este consultorio jurídico el día de hoy, ya saben que también tenemos especialistas médicos, pero hoy es jueves y estos días nos gusta traer especialistas del derecho para hablar precisamente de los temas que nos interesan a todos, aprovecho para agradecer porque hay muchas personas que luego se comunican con nosotros y nos dicen, es que ustedes estuvieron hablando hace poco de la insolvencia económica y me gustaría que esa especialista que estuvo me atendiera, ¿cuál es el teléfono? Pues esa es la intención precisamente de este espacio, hoy vamos a tocar un tema que nos interesa a muchos, es la acción de tutela, que no es otra cosa que proteger los derechos fundamentales de las personas, precisamente pues estaremos con el especialista Camilo Andrés Garzón Correa, él es magíster en Derecho y con él pues ampliamos en unos momentos este tema bien importante, la invitación para que nos llamen al 268-6033 si tienen alguna inquietud relacionada precisamente con el tema que planteamos en esta tarde de hoy. Precisamente quiero saludar a los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia porque Camilo Andrés es docente y es el jefe de programa de la Facultad de Derecho, entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay una estudiante que es Andrea Parias que nos va a ampliar un poquito ese concepto y ya mismo iniciamos este espacio de hoy, así que bienvenidos. La acción de tutela procede cuando se vulneran o amenazan derechos fundamentales, esos derechos se pueden ver amenazados o vulnerados por una entidad del Estado o por un particular, quienes lo harían por una acción u omisión y entonces se podría recurrir a la herramienta constitucional. La acción de tutela procede en tres circunstancias frente a particulares, primero, cuando el particular presta un servicio público, segundo, cuando se viola o amenaza el interés colectivo, y tercero, cuando existe una relación de subordinación o desventaja frente a él. Muy bien, de esta manera entonces, iniciamos este espacio de Alodoc, hoy hablando de la acción de tutela y vamos a darle la bienvenida a Camilo Andrés Garzón. Buenas tardes, bienvenido a este espacio. Buenas tardes, Sandra, muchísimas gracias por la invitación, muy agradecido de poder compartir con usted y con todos los televidentes de este programa, esta acción de tutela que, como usted lo dijo al principio, protege nuestros derechos fundamentales, protege los derechos que son íntimos al ser humano. Bien, vamos a empezar por ahí. Lo estábamos viendo en el video que acabamos de apreciar, estábamos entrando en contexto, pero vamos a ir desarrollando poco a poco ese tema de la acción de tutela y precisamente vamos a definir qué es la acción de tutela. Aquí pone que es una garantía para reclamar de manera directa ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales. O sea, ahí habría que hacer una acción de tutela y sobre todo su finalidad es proteger los derechos que hayan sido vulnerados o amenazados. Claro, ahí en ese tema de la acción de tutela, como dice la diapositiva, son derechos vulnerados o amenazados, porque está en juego mi vida, mi salud, son situaciones que no pueden dar espera y como lo vamos a ver un poquito más adelante, el juez solo tiene 10 días para resolver ese derecho, incluso lo puede hacer antes, porque es para que mi vida, mi salud, mi integridad, ahorita los derechos que vamos a abordar, pues no se lleguen a tal situación que desaparezca el derecho. Entonces lo que busca esta acción es que el derecho se mantenga protegido, se mantenga vivo para que la persona se pueda seguir desarrollando en una sociedad. Camilo, estábamos hablando antes de salir al aire y me gustaría mucho dar esa información a nuestros televidentes, que esta figura de la tutela incluso en pocos países, hablemos de eso. Claro, mira, la tutela nació en Colombia en 1991 con la constitución de 1991, en ese año nosotros tuvimos un cambio constitucional donde se consagró el Estado colombiano como social de derecho y que es un Estado social de derecho que protege los derechos más particulares de la persona, que se preocupa mucho por la persona humana. Entonces esa acción la tenemos en Colombia y en México que también se llama la acción de amparo y en los países del mundo es muy admirada porque es uno de los pocos mecanismos a nivel mundial que garantiza los derechos tan rápido. O sea, en ningún país que se conozca, salvo en México, hay ese mecanismo donde una persona, una persona sin necesidad de abogado, como lo vamos a ver ahorita, pues puede ir rápidamente a un juez y ese le vea, señor juez, yo tengo este problema y el juez en 10 días le resuelve ese derecho. Precisamente, hablamos de derechos fundamentales y yo creo que es muy importante que entremos aquí para que definamos cuáles son esos derechos fundamentales que ampara precisamente la acción de tutela. Listo, entonces los derechos fundamentales están consagrados expresamente en nuestra Constitución. Todos tenemos que conocer la Constitución, esto no es solo de abogados, porque es la norma que nos rige a todos. Del artículo 11 en adelante los podemos encontrar, del 11 al 42 más o menos, ahí los pueden leer. En especial está la vida, la honra, la salud, el derecho de petición, el derecho a la circulación, el derecho a la intimidad, el derecho al debido proceso, a la igualdad. Bueno, hay muchos, decirlos todos en este momento creo que sería muy largo. Sí, son muchos. Son muchísimos. Vemos ahí algunos precisamente en pantalla, este derecho a la libertad, que la libertad, pues imagínate, ahí la vemos libertad de puntos de expresión. Hay muchos tipos de libertad. Por ejemplo, pues yo pongo un ejemplo en clase para los muchachos, digamos, yo soy musulmán, entonces yo a las 6 de la tarde tengo que hacer la oración que hacen los musulmanes y en mi trabajo no me dejan. Entonces yo en ese caso podría, por ejemplo, presentar una acción de tutela para que en mi trabajo me dejen hacer mi oración. Eso es un ejemplo básico que es muy de clase, pero puede pasar. Entonces mira que ahí está el caso de libertad de religión. Muy bien, importante lo que estamos tratando y yo veo que la gente está muy interesada en el tema, precisamente vamos a saludar a una televidente, ella es María Eugenia, se comunica desde Barbosa y seguro tiene una inquietud para manifestar esta tarde. María Eugenia, ¿cómo estás? Sí, María Eugenia, buenas tardes, ¿cómo están? Para felicitarlas por el programa. Gracias, María Eugenia. Sí, vea, mi pregunta es, lo que pasa es que el esposo murió, ¿cierto? Él era pensionado por el magisterio, entonces yo mandé los papeles y bueno, me dijeron que ya, pues, como en junio, me dijeron que tenía el 100%, ¿cierto? el derecho. Después me dijeron que tenía que esperar para que me mandara una cuenta como al banco para consignarme. Entonces ya después empezó que estaba otra vez en, en, ahí ya se me fue, en... ¿En proceso? En proceso, sí. Ya después, como al mes, me volvieron, ahora como al mes, me volvieron a decir que estaba en, en, cobro por, por, por envío, algo de envío, algo así. Sí. Entonces, no sé, pues, si esta es la hora que no estoy como en las mismas, porque no sé, no sé qué es el, el, esto de envío. Y quizá, quizá, María Eugenia, no se me adelanto, la inquietud tuya es que si frente a esta situación se puede poner una acción de tutela, sería la pregunta. Sí, esa es mi pregunta. Muy bien. Vamos a tratar de resolverla con nuestro especialista, agradecerte por estar con nosotros, nosotros esta tarde. Bueno, María Eugenia, muchas gracias por la llamada. El tema pensional es un tema que está en ese límite de cuándo procedió o no la acción de tutela, porque muchas veces, pues, las personas subsisten de esa pensión, son personas adultas o hay niños menores de edad. Entonces, en el caso de María Eugenia, lo que yo veo es que ya el trámite está muy adelantado y está reconocido el derecho. La tutela, más que todo, procede en asuntos pensionales cuando la, la, el fondo de pensiones, en este caso el fondo del magisterio, no quiere reconocer la pensión habiendo el derecho por algunas circunstancias especiales. Lo que yo creo en tu caso es que es más un asunto administrativo y creo que podría presentarse más bien un derecho de petición que eso podríamos hablar en otros programas, Sandra. Sí. Pero, de todas formas, en estos casos tan particulares y tan detallados, sería muy bueno analizar los documentos para poder darle una respuesta más técnica a la televidente. Yo le aconsejo que pudiera acudir a un consultorio jurídico en la Universidad Cooperativa la pueden atender o en cualquier otra universidad pues de nuestra ciudad, de Antioquia, que hay consultorios jurídicos. En este momento todos los consultorios están haciendo consultas virtuales y ahí puede consultar. Perfecto. Camilo, precisamente se me ocurre en este momento una pregunta porque estamos hablando de la acción de tutela y creo que hay que agotar otras opciones antes de llegar a una tutela. También lo comentábamos antes de salir al aire y es muy importante que la gente lo entienda porque se ha utilizado la acción de tutela como el mecanismo para todo en nuestro país y no es así. Estábamos hablando de unos derechos fundamentales que precisamente son los que como que amparan esta acción de tutela. Entonces vamos a explicar un poquito eso. ¿Cuándo es procedente hacer una acción de tutela o cuándo agotar de pronto otros recursos? Claro, mira, entonces la norma, el decreto 2591 que es el que regula la acción de tutela establece que es un mecanismo subsidiario y de último impacto. Es decir, yo lo uso cuando no tengo ya más medios de defensa para proteger mi derecho fundamental salvo que ese derecho se vea en tanto riesgo que si no me lo protegen ya puedo perder ese derecho. Entonces, ¿qué otros mecanismos puede usar? Puede usar un derecho de petición, escribirle a la autoridad para que me proteja el derecho, puede usar otro medio judicial, una demanda civil, una demanda laboral, una demanda administrativa para recuperar mi derecho y esos son los mecanismos generales en todo caso. Salvo entonces que, repito, se requiera algo inmediato, o sea, que si yo no presento la acción de tutela el derecho fundamental pueda perderse. Se ha abusado, como decías, de la acción de tutela porque lo hemos usado para todo. Por ejemplo, a alguien no le pagan el canon de arrendamiento entonces presento una acción de tutela. Ahí no procedería. No procedería. Porque hay otro medio como el civil. En otro caso, vendo un carro, no me pagan el carro, entonces presento una acción de tutela. Correcto. No, ahí no es procedente la acción de tutela. Bien, tenemos más llamadas de nuestros televidentes. Está Omar Bedoya en Envigado. Lo saludamos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Omar, ¿cuál es la inquietud que tienes con el tema que traemos esta tarde? Para hacerle una pregunta al doctor acerca de una tutela que los del Servicio Adicional de Salud hicimos una tutela pues cada uno, una tutela ante otro abogado. Y ese abogado no sé si estará adelantando eso y dice que porque el gobernador paró eso, en fin, y que iba a ser otro intento de... ¿Cómo es que se llama? ¿Como un recurso? Un recurso, eso. Y a todos nos dieron ese recurso, apelamos a ese y entonces estamos esperando esa tutela debido a la prima de carestía que nos la quitaron, nos la venían dando hace por ahí unos 40 años. Y resulta de que de un momento a otro este gobernador anterior paró eso de un momento y por... y como yo he leído por ahí y he visto por televisión que los derechos adquiridos y más por la asamblea departamental de Antioquia, entonces, ¿cuál es el derecho adquirido entonces para nosotros que fuimos empleados oficiales? Muy bien, Omar, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio, vamos a ver también lo que nos puede decir ahí. Bueno, al señor Omar, pues a ver, les explico un poco el trámite de la tutela, la tutela se presenta ante un juez de la república, ese juez inicialmente tiene 10 días para proferir el fallo inicial y si alguna de las partes que estuvo involucrada en la tutela no está de acuerdo con la decisión del juez, puede presentar una impugnación, un recurso frente a ese fallo de primera instancia y pasa a un juez superior, y ese segundo juez en caso que lo considere, en caso que le llegue ese recurso, tiene 20 días más para fallar y eventualmente si el caso es de impacto nacional, seguramente todos han escuchado esta corte, llega a la corte constitucional y la corte en esos casos de mucho impacto falla esas tutelas que son famosas en todo Colombia, ¿cierto? Entonces, en el caso que nos pregunta el señor Omar, creo que es un tema muy polémico que ya se ha pasado en el departamento de Antioquia y de pronto lo que ha sucedido es que ese caso ya llegó a la corte constitucional, supongo, porque no conozco el expediente, muchas veces uno opinar sin conocer los documentos es difícil, ¿cierto? Pero ese recurso debe estar o en la corte constitucional o debe estar en el tribunal de Antioquia para el tribunal departamental para fallo, ¿qué puede hacer él? Pues a través de la página de la rama judicial con su nombre o cédula puede consultar al estado del proceso. Perfecto, vamos a seguir avanzando en esta tarde con el tema que traemos hoy, la acción de tutela con el doctor Camilo Andrés Garzón, ustedes quédense muy pegados porque ya mismo vamos a continuar, vamos a hacer un corte y regresamos. Les dije que la pausa iba a ser muy breve y así fue y la idea es seguir atendiendo las inquietudes de ustedes a través del 268-6033 vamos a saludar a Elvia Echeverry ella nos llama desde Sabaneta Elvia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿estáte? Bienvenida a la Lodoc ¿cuál es su inquietud en esta tarde, Elvia? Mira, la inquietud es la siguiente yo vivo en un apartamento donde pago arriendo y el contrato se me venció en junio entonces en el momento que se me venció estábamos en plena pandemia inmediatamente el 30 de el primero de junio ya me iba a decir que hoy me había quedado sin empleo porque por lo de la pandemia la respuesta fue es para que se le cumple el contrato que se me cumple el junio del año entrante o que haya alguien que pueda coger ese contrato ¿qué puedo hacer ahí si estoy sin empleo? Ok, Elvia, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde ¿qué puede hacer Elvia cuando tiene un compromiso de un contrato? quizá esto no se resuelva con una acción de tutela y no sé que seas tú precisamente quien se lo diga Escuché un poquito bajito a Elvia pero le entendí que ella vive en una casa arrendada que se terminó el contrato se quedó sin empleo por estos asuntos parlamentales que estamos viviendo yo le aconsejo a Elvia que estos asuntos se resuelven a través de mecanismos como la conciliación no siempre tenemos que acudir a una tutela una demanda judicial para resolver nuestros problemas conflictivos que tenemos como sociedad muchas veces los contratos y los negocios se resuelven a través de mecanismos como la conciliación Elvia puede acudir al consultorio jurídico de alguna universidad sin costo si es personas de estrato 1 o 2 incluso algunas de estrato 3 les hacen sin ningún costo le citan a la contraparte audiencia de conciliación y ahí pueden resolver el caso yo creo que es bien interesante eso sobre todo porque lo que ella expresaba era que prácticamente la obligan a cumplir el contrato o si no la puede cumplir tiene que pagar la multa o esperar que alguien tome asuma la obligación que ella estaba teniendo a través de ese contrato eso no se resuelve con una acción de tutela como le está explicando Camilo pero están los consultorios jurídicos de las universidades porque ese es un asunto civil obviamente muchos casos pueden afectarle la vida a las personas obviamente porque cuando me afectan mi patrimonio mis asuntos laborales uno cree que la integridad está vulnerada pero no siempre porque el derecho fundamental es en un núcleo muy estrechito que es aquellos que garantizan el mínimo de subsistencia de las personas por decirlo de alguna manera en Colombia hay un concepto muy básico que se ha implementado desde el Estado social derecho a la constitución del 91 que es la dignidad humana entonces vivir bien ¿cierto? vivir conforme cumpliendo los derechos y vivir con una satisfacción social eso es más o menos el concepto de dignidad humana que se ha implementado en la historia colombiana entonces digamos una situación de arrendamiento no está en ese rango mínimo pero si se puede resolver por otros medios vamos a centrarnos entonces un poquito en esas características precisamente de la acción de tutela las estamos viendo en pantalla en este momento porque sabemos que y lo estamos explicando en este espacio la acción de tutela sirve para proteger derechos fundamentales sobre todo nos damos cuenta que las tutelas en el tema de la salud son muchas porque claro está como en juego la vida ¿cierto? entonces ahí se aplicaría una acción de tutela y en determinados casos también tú lo dijiste inicialmente la salud no era considerado como tal un derecho fundamental solo hasta 2015 hubo una reforma jurídica en Colombia y se implementó la salud directamente como derecho fundamental entonces es el caso más icónico que tenemos para presentar acciones de tutela pero hay otros muy simbólicos por ejemplo hay un caso famoso que se explica en las facultades de derechos que es la tutela del amor que es un niño que es que sentía que yo te lo contaba ahorita que sentía que sus padres no le daban el amor suficiente uno de los derechos fundamentales de los niños es el afecto y él sentía que sus padres no cumplían con esa obligación presentó una acción de tutela por ese caso tan interesante llegó a la corte constitucional y la corte pues dio como unos lineamientos para que a través de programas sociales psicológicos hubiera una reorganización familiar en ese caso claro a los niños los educan en el colegio también en esa línea una obligación perdón que te interrumpa Sandra me disculpas entonces una de las obligaciones que tienen todas las instituciones educativas y un derecho fundamental es conocer mis derechos entonces en los colegios hay competencias ciudadanas que les enseñan a los chicos e incluso en las universidades no solo a los estudiantes de derecho sino a los estudiantes de todas las instituciones de todas las carreras les enseñan un poco de eso entonces este niño pues conoció esto en su colegio y presentó esta acción muy bien avanzando entonces con estas características Camilo protege de manera inmediata o sea tú presentas una acción de tutela y el trámite es rápido que a veces en Colombia estamos acostumbrados o pensamos que los trámites son muy dispendiosos son lentos pero en la acción de tutela suele ser rápida la respuesta y quizá por eso también esta figura se ha usado por decirlo de alguna manera de ella no siempre todo aplica a una acción de tutela esa inmediatez es porque el derecho fundamental me garantiza mi vida digna cierto entonces te pongo otra situación muy icónica que pasó hace poco se conoció como la rebelión de los adultos la rebelión de los viejos ahora que en la cuarentena el gobierno nacional había decretado que los mayores de 70, 80 años no podían salir a la calle entonces un grupo de ciudadanos adultos presentó una acción de tutela porque le estaban vulnerando ese derecho a subir de la libertad claro entonces un juez ordenó al gobierno que modificara esa norma con una sumisión entonces fue inmediato o sea eso se tuvo que cambiar de manera perfecto es informal y fácil de presentar eso es lo más importante de la tutela la tutela yo la puedo presentar incluso de manera verbal cuando la situación es tan urgente que tiene que ser ya informal porque yo la puedo presentar en una hoja de cuaderno porque pues no tiene requisitos técnicos es fácil de presentar porque yo solamente tengo que enunciar los hechos y porque considero vulnerado mi derecho fundamental cierto y luego tenemos aquí que tiene relación sobre los demás procesos que esté conociendo el juez a excepción de la deas corpus expliquemos eso de la deas corpus para las personas que no saben es el derecho es la acción que protege mi libertad cuando yo pienso que he sido capturado sin una orden judicial cierto entonces cuando yo por ejemplo considero que estoy caminando por la calle la policía me captura y me lleva a una cárcel y yo no y a mí no me han presentado una orden de captura dictada por un juez o no hay una orden de autoridad competente para eso hay una acción que se llama habeas corpus que los jueces la tienen que resolver mucho más rápido que la acción de tutela en 48 horas perfecto es una acción muy especial y finalmente pues lo hemos dicho ya es breve de forma y en su procedimiento es breve de forma porque pues repetimos no hay requisitos especiales y tienen 10 días los jueces para fallarla en primera instancia bien pues yo creo que ha quedado claro el tema sobre todo por lo que decíamos una acción de tutela es efectiva avanza rápido dan respuesta rápido pero no podemos abusar de esta figura yo quiero ya que a manera de conclusión Camilo nos digas tú cómo hacer una acción de tutela esas personas que tienen esos problemas que de pronto hemos recibido preguntas esta tarde cómo lo deben hacer y que no es la acción de tutela el camino perfecto mira entonces la forma más fácil de presentar una acción de tutela es conocer qué pasó ustedes las personas no requieren abogado no se necesita un abogado para presentar una acción de tutela se pueden narrar los hechos de la mejor manera que puedan hacerse entender contar por qué consideran vulnerados su derecho fundamental y presentarla ante cualquier juez de la república actualmente la rama judicial diseñó un aplicativo para presentar acciones de tutela vía virtual entonces las personas pueden acceder a la página de la rama judicial y presentarla o pueden acudir a los consultorios jurídicos de todas las universidades para que les ayuden en esa redacción de la acción de tutela cuando no la presentemos cuando veamos que no es algo que interfiere con mi desarrollo de mi vida personal o íntima nosotros clasificamos los derechos fundamentales digamos en dos o tres grupos los que tienen que ver con la intimidad de la persona con la seguridad propia de la persona su vida su intimidad su integridad su honra los que tienen que ver con la libertad libertad de culto libertad de asociatividad libertad de profesión oficio y los que tienen que ver con el proceso debido proceso perfecto Camilo gracias por estar en este espacio por acercarnos al tema de la acción de tutela quedó claro derechos fundamentales muy importante ahí si se están vulnerando los derechos fundamentales acción de tutela si no hay otros medios siempre bienvenido bueno muchas gracias un placer hablar contigo feliz tarde y a todos ustedes gracias por estar en este espacio de Alodoc ya saben que está diseñado precisamente para todos ustedes para que aprendamos de temas médicos y jurídicos mañana nuevamente a las cinco y media un abrazo para todos